Muchas gracias, viendo un poco el ambiente político como tal. También, más en la izquierda de la izquierda, en el partido de la izquierda, hay otros intentos de organizar la izquierda. Existe, por ejemplo, el proyecto de la llamada izquierda intervencionista, que es un momento un poco raro, pero intenta organizar los grupos fuera del Parlamento. Y hay enlaces, es decir, son muchas veces, incluso son enlaces personales, son gente que ha meditado mucho tiempo en varios sitios y se conoce, y se ve un poco que una transformación social profunda, pues hay que planificarla bien. Es decir, no todo cambia de un día a otro, tampoco. Y yo creo que el concepto de la revolución también engaña un poco, ¿no? Pues eso es, que hay proyectos concretos y, por ejemplo, esa subida o esa llegada de un gobernador de un estado federal, un grupo de la izquierda, ha dado, pues, ya profundo a esa idea de que sí, en algún momento, poco a poco, en varios estados federales de Alemania, sí pueden ser posibles alianzas entre esos partidos, incluso los socialdemócratas. Pues se verá, se verá, se verá en esas cosas. No está excluido. Se han tardado mucho en pronunciarse, ¿no? Siempre, yo me acuerdo que había esa pregunta, pero vosotros haríais coalición con delinquen a todos, y era siempre como nadie quería decir algo, ¿no? Y pronunciarse hasta que ha entrado. Yo creo que sí, la respuesta últimamente he escuchado muchas veces, se hacen muchas preguntas de ese tipo a Podemos, ¿no? Pues me parece sensata, las respuestas que eso depende del programa. Programa, programa, programa. No solo, pero también, es decir, en cuestiones concretas sí se va a comparar, y se está comparando. Gracias.